Para apoyar este caso, te puede escribir al nuevo número 50233826219, mandar mensaje de texto, nuevo número. Pues bien, amigos, una vez más estamos visitando un nuevo caso, pues aquí siempre. Bienvenido, ¿verdad, Julio? Sí, así es. Seguimos, no nos cansamos porque sabemos que hay mucha gente necesitada, ¿verdad?, de diferentes casos, diferentes necesidades. Entonces, ahora nos encontramos en otro nuevo caso, pues a ver qué, pues qué... ¿Con qué nos encontramos? Con qué nos encontramos ahora, pues vamos a seguir. Vamos a pedir permiso, no hemos visto a las personas. Ahorita vamos a... Vamos a ver de qué se trata. De qué se trata, si tiene su... Con permiso. Buenas, buenas. Buenas, señora. Buenas. Buenas. ¿Cómo está? Buenas. ¿Ahí hablas español, mujer? Eso. No mucho. No más tantito. Así, chiquitito. O así. ¿Puedo pasar? Con permiso. ¿Y son tus hijos? Tres. Tres. Bueno, entonces ya hicimos nuestra entrada. Ay, pero me voy a sentar. Aunque esa cosa la veo falsa. Falsa como las promesas del amor de mi vida. No, 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 no. Se cayó mi esposa. Se cayó su cosa. Bueno, conozcamos un poco a la señora. ¿Cómo se llama? Y a ver si nos... Si quiere, pues nos contesta en español. No, 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 no. Es mi esposa. ¿ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. quisieran mis niñas que quisiera que les trajeramos que eres tu mochila hay pero tú no sos la hija de doña con doña 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 josejo pero pero lo estás pidiendo pues a lo mejor te traemos a ti también porque no pedí pues quiero que pidas tú no eres hija de doña josejo amigos pero está pidiendo mochila que más cuadernos que más lápiz licra y lápiz también borrador también borrador también también ropa ¿quieren ropa? ¿terragetics? ¿qué clase de ropa? ¿licra? ¡licra! ¡licra! ¡eso! ¡ah! ¿también creen zapato? ¡qué lindo a los niños amigos! ¡qué inocencia! ¡eterna inocencia! ¡nunca vuelven niñas! ¡disfrútenla! ¡estudien! y pues queridos suscriptores en las manos de ustedes están las ayudas para estas tres niñas preciosas que son pues el futuro de nuestro país si ellas estudian su familia progresa ¿por qué? porque hay campo laboral para ellos ellos pueden desempeñar un buen trabajo ganando un buen salario y pues van a superarse mis niños pónganse las pilas estudien y obedecen a mamá porque es importante obedecer a sus mamás recuerden que papá ya no está pero mamá está bajo... está como responsable de ustedes y pues si obedecen vamos a promover ayuda para ustedes mochila, zapatos, licra, ¿qué más? borrador, lápices, sacapuntas, crayones y vamos a ver... ¿qué les traemos? ¿oyeron? ¡crayón! ah bueno... bueno mis amigos ahí está el caso se presentó el caso doña Josefa 31 años madres eh... difu... eh... viuda... viuda... viuda con tres hijas y pues se agregó una más que está solicitando pues bienvenida eres mi... el adoptada... ahí está se agregó una más entonces ahí estamos entonces no sé compañeras si le hacemos entrega también a ella de una bolsa de víveres no sé si la dejamos... se la dejamos yo creo que sí se lo merece el único detalle mamita si te voy a dejar una bolsa de víveres pero te voy a tener que decir algunas cosas como prepararlas porque son productos que vienen de Estados Unidos viene frijol... vamos a ver muéstralo compañera si fuera usted tan amable ah claro... ahí está... viene atún... viene... ¿qué más viene compañera? viene mosh... han... nachal... Estados Unidos... no... con fideos... con fideos... con fideos... con fideos... con chaksalata que aquí... con salsita natura... enlata... 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 si vienen atunes... más vienen atunes... salchichas enlatadas... o no era aquí... venga ahí está... yo vi... yo vi que sí... no... no viene frijol... no... esto como... este es garbanzo enlata... garbanzo enlata... si... ese es garbanzo enlata... ¿cómo se prepara el garbanzo enlata? sería que usted podría dar las instrucciones un poco a la señora... o tampoco tiene ya usted... bien... sí... pues perdón... el garbanzo enlata... fijita... que aquí... este... la asna es una que aquí... porque... eso se hace... se prepara para así... preparado... preparado... bien preparado... eso se... se prepara con... con embutidos... diferentes embutidos... ¿en serio? ¿y sabe rico? ah sí... ¿por qué no? diferentes embutidos... sólo embutidos... pero como ella no tiene los recursos... pues sí entonces... por eso le digo... más que lo va a preparar así... está escocidito con agua... el recadito... el recadito... con su salmata y cilantro... ¡ay qué rico! si no... si no... si no... si no... si no... si no... ajá... 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 ahí comen pues mis... mis niñas... perdón... bueno... entonces... eh... te va a entregar mija... una... tu bolsa de víveres... y pues primeramente Dios... vamos a ver qué te mandan más... las personas que van a ver tu vídeo... y eso qué es compañera... es frijoles Ducal veo yo... sí... Ducal dice aquí... son frijoles... sí... me imagino que sí... porque Ducal negro dice... entonces sí son frijoles... sí son frijoles enteros... o molidos... sí... viene de Argentina... ¡Argentina! saluditos... y gente... de Argentina... sí... entonces fue... acá vaya... pues... acá vaya... acá vaya... ahí estamos... bueno entonces amigos... ahí tu agüita dice la muchachita... gracias... bueno pues... bien... eso... lejoles... 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 lejoles, muy bien... un pelo... caro... lejoles... aquí lejoles... Sí, exacto. Pues Doña Josefa está muy agradecida por la pequeña ayuda que se le está entregando en estos momentos, de que ella no esperaba esta ayuda, no esperaba entrar la tarde, no esperaba entrar la noche con sus víveres, aunque sea poco, pero está muy agradecido porque ella me cuenta de que quiere ganas crear a tres niños, dice ella. Porque si es costoso crear a uno, no digamos a tres, dice ella, ¿verdad? Entonces yo siempre he necesitado de ayuda, pero Doña Marcela dice que lo vino a visitar para avisarle, dar la información de que se venía a visitar su caso. De ella entonces, porque ella cuenta, comenta ahora de que siempre ha querido ayuda porque como que hizo un comentario de que sus láminas se le filtra el agua. Sí, eso estaba comentando. Ajá, se le filtra el agua, dice entonces, pero no esperaba con su bolsa, dice ella. ¿Verdad que ella dijo, no esperaba que mi tarde me iban a traer esa sorpresa? No es mucho, amigos, pero para ella es una cantidad grande. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada, amigos. Ellos no tienen nada, son personas que pues lamentablemente viven en pobreza extrema, entonces al traerles una bolsa se pone contenta, va. Pero esperemos que pues esta ayuda no sea la primera ni la última que se le haya traído. Podemos venir nuevamente. Ustedes ya escucharon la petición de las niñas, muy bonito, ¿verdad? Ellos solicitaban también y pues si usted tiene la voluntad y el deseo en el corazón, usted tiene un corazón muy generoso y tiene y Dios le ha bendecido. Y usted tiene un dinerito ahí apartado y pues dice, bueno, yo quiero mandar esto para doña Josefa que este año 2024 estudien las niñas. Y pues llama usted a Kylie, se comunica con Kylie, dice Kylie, quiero que vayas a dejar un efectivo, una bolsa de víveres. Y pues nosotros estamos nuevamente en este lugar, no muy lejano, ¿verdad? O sea, esperemos en Dios promover que esta ayuda que estamos promoviendo pues tenga una respuesta, ya que es importante que apoyemos, apoyen los casos amigos. ¿Aldea Santo Domingo Roshnau? Ah, es Santo Domingo Roshnau. Estamos en Carchá, municipio de Carchá. Hoy no viajamos, bueno, sí viajamos, pero van para acá, pero no viajamos hacia La Tinta, porque nuestra ruta es La Tinta, pero ahorita estamos abarcando otros lugares, porque así pues ya no vamos a ir a parar con Raimundo, con la Carmelina y con ellos, ¿verdad? Que pues hay unos que dicen, ya no queremos verlos a ellos porque son borrachos. Entonces, unas críticas, pero tiene razón la gente, ¿verdad? Pero media vez los apoya los suscriptores, ¿qué podemos hacer? Y siempre he dicho que si un suscriptor nos manda para ellos, pues es para ellos. Nosotros no podemos cambiar el destino de las ayudas porque nos va a generar problemas. Entonces, no, aquí lo que es del César es del César. Entonces, queremos promover ayuda para esta pequeña familia y pues esperemos tener una respuesta. Gracias, compañera, y pues a sus últimas palabras para despedir este video. Pues agradecida, ¿verdad? Por haber visitado un nuevo caso, nos enteramos de un nuevo caso, pues siempre invitamos a los suscriptores, ¿verdad? Que tengan un gran corazón, ¿verdad? El mensaje va para una persona de que tenga un corazón, pues... Con mucho amor para la gente necesitada, entonces esperamos que nos colaboren, ¿verdad? Para este caso y como siempre decimos al final del video, de que si alguien quiere colaborar en estos casos, en los otros casos que hemos visitado, pues el número de teléfono de WhatsApp, pues aparece en los inicios de los videos, ¿verdad? Y si Dios nos permite, pues será hasta una próxima.